Continuamos con los vivos de Rafaela Noticias y tenemos más precandidatos. Antes lo teníamos a Rubén Giostiniani a nivel provincial y nos venimos a nivel local porque tenemos a dos candidatos a concejal, uno ya conocido de la casa, podríamos decir. Lisandro Mársico, buen día. Hola, Mica. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, si es que soy conocido de la casa es porque, bueno, ustedes dan la posibilidad que nosotros podamos expresar nuestras ideas y propuestas a toda la audiencia grande de Rafaela Noticias. Y con vos ya la sumamos a Carla también, que ella también es una vieja conocida. Bienvenida a Carla Boyd y también precandidata a concejala de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, los veo a los dos en bloque, a todos lados juntos, los veo también en los proyectos. Y yo digo, ¿cómo es ya estar realizando el labor de concejala, más allá de todavía no haber llegado? Sí, nosotros lo que siempre priorizamos en esta campaña puntual es trabajar en equipo y fortalecer al partido. Por eso vamos a una interna importante, donde, bueno, estamos trabajando para eso. Y la verdad que el trabajo en equipo se fortalece, sobre todo cuando se trabaja continuamente. Y la labor, sinceramente, del concejal Isandro Márcico es intachable. Entonces hay que remarcar y acompañar eso. En realidad, bueno, sabemos que sos arquitecta y no puedo dejar de preguntarte del desarrollo urbano, preguntarte del tema viviendas. Digo, es uno de los temas más difíciles hoy, hablando con los vecinos, ¿no? Sí, cuando hacemos las recorridas, sobre todo el escuchar las problemáticas. Bueno, estamos en una situación económica a nivel país general y una de las cuestiones que se presentan es el tema de la necesidad de la vivienda. Entonces, con eso analizamos siempre la planificación urbana. La ciudad se extiende, entonces, si no tenemos una proyección de todo lo que significa la ciudad, un ordenamiento territorial, después se generan, lamentablemente, las consecuencias. Y con la gran falta, la gran falta de vivienda y la dificultad del acceso. Hoy en día, el 65% es propietario. En la ciudad de Rafaela estoy hablando. El 35% no es propietario, de los cuales 28 alquilan. Que otro tema también muy complejo, el tema del alquiler. No solo porque no te alcanza, no podés edificar porque los números no te dan económicamente. El último número que conocíamos a nivel provincial es que el metro cuadrado superó los 170.000 pesos en la construcción. Digo, hoy pensando en un salario mínimo vital y móvil es sumamente difícil. Por eso, está complejo en todo, de donde lo mires. Desde si tenés que hacerte la vivienda que es inaccesible, hasta si tenés que alquilar. Porque en proporción esta mala ley nacional de alquiler, también afecta no solo al propietario, sino que al inquilino. Porque la verdad es que no trajo beneficios. Y sobre todo, que al año el aumento, que uno no le alcanza. Y sobre todo pensar que no te alcanza y que los sueldos no van en el incremento en relación al aumento del alquiler. Bueno, entonces, eso es un tema que a uno le preocupa. A ver, desde lo legislativo vamos a ser sinceros y honestos. No se puede hacer mucho, pero sí lo que se puede hacer es solicitar informe. Porque, a ver, el gobierno actual, el local, de lo que va de gestión, no anunció ninguna entrega de viviendas. Estoy hablando de la vivienda social. Entonces, hay una demanda muy grande en el registro del Instituto de la Vivienda. Más de 9.000 familias que necesitan. Y de los cuales, ¿cuánta? Hay poca oferta. Hasta el día de hoy solamente se entregaron cuatro duplex. Entonces, hay una gran demanda y una falta de ofertas y oportunidades, en definitiva. Porque vamos también a aclarar esto. La vivienda social no es que se regala. Se ingresa en un sorteo y después lo que sí es una oportunidad y te facilita. Es mucho más accesible. Exactamente. Es mucho más accesible. Entonces, esas cuestiones socialmente hay que trabajarlas. ¿Ustedes están pensando en alguna propuesta en relación a esto? Y, por otro lado, preguntarte si vos ves que está siendo planificado el tema de la extensión de la ciudad. Porque sabemos también que hay algunas complicaciones en algunos sectores, ¿no? Sí. Por eso, disculpame, lo reitero. Desde lo legislativo, lo que uno puede hacer es, que lo hemos hecho, es solicitar información. A ver, en lo que va de la gestión se anunciaron mil viviendas y aún no se entregaron ningunas. Hay un proceso constructivo donde uno solicita informes. Porque, a ver, a esta altura ya se debería ver. El progreso de obra, lamentablemente, no está avanzando. Entonces, bueno, eso uno desde el legislativo lo puede acompañar, consultar, controlar, que es un labor. Y con respecto a la planificación, hay varios sectores de la ciudad que hay una irregularidad, los asentamientos. A ver, lamentablemente, cuando crece, no hay un compromiso ejecutivo que lo hay, que lo planteamos en un asentamiento. Hay un convenio urbano donde hay un compromiso del ejecutivo que no está cumpliendo. Entonces, lamentablemente, se prestan más irregularidades. En tu caso, Lisandro, bueno, presentaste varios de estos pedidos en el Consejo. Algunos con respuesta y otros no. Sí, como decía Carla, nosotros vemos muchas falencias. Y esto es un problema que le va a quedar al próximo gobierno local, ¿no? Que nosotros esperamos que no sea el de Castelano, ¿no? Porque no lo va a resolver. Entonces, nos deja un legado negativo en esto. ¿Por qué lo digo? Porque la ciudad en su periferia se está desarrollando irregularmente. La planificación no existe y entonces hay todo un entramado social que se va generando donde va a ser muy difícil poder desarrollar una, digamos, ciudad con el modelo normal que nosotros estamos, o del modelo característico que hoy vemos en el resto de la ciudad. Y, bueno, eso trae consecuencias negativas en lo que tiene que ver con los servicios, con el tema de las zonas inundables. Entonces, nosotros tenemos asentamientos que hay, como decía Carla, hay un compromiso de que tienen que ser relocalizados. Ya eso pasaron seis años, no se hizo absolutamente nada. Nosotros estamos reclamando con eso. Tenemos que ese asentamiento, si se llega a tomar, que pasa por las vías del ferrocarril Belgrano y que está, digamos, por debajo del puente de la variante, si se toma el bajo puente, si se instalan viviendas, porque hay de un lado y del otro del puente, si se instalan abajo del puente, ya no permite la transitabilidad. Y todo eso va a generar grandes problemas para toda la actividad agropecuaria, para los servicios, para servicios de, por ejemplo, que se haya que apagar un incendio forestal, porque cualquier servicio o el productor tiene que manejarse ya directamente entre los puentes, el de la ruta 70 y el de Susana. Y las distancias son muy grandes. Entonces, digamos, hay todo un problema que estamos observando y que estamos advirtiendo también, ¿no? y que afecta a la ruralidad, afecta a la prestación de servicios o puede afectarlo. Y por eso estamos pidiendo el trabajo conjunto entre vialidad nacional, ferrocarriles y la municipalidad, en todo lo social, para evitar que se tome el bajo puente. Esto, ¿por qué lo planteamos con ella? Porque es planificación urbana y es lo que nos interesa mucho, porque tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Ustedes estuvieron en el lugar. ¿De cuántas personas estamos hablando, digo, y cuál sería una propuesta para ponerlos en otro lugar? Porque también, no sé si tenemos el lugar para que estas personas puedan tener su vivienda en la ciudad. Bueno, por eso cuando hablo de planificación y de programar al futuro, este es el problema que tiene hoy la ciudad. Yo creo que trabaja sobre una coyuntura y no a un mediano plazo. Ni hablemos al largo, porque es imposible pedírselo al largo plazo a la gestión actual. Pero por lo menos a un mediano plazo hubieran podido trabajar. Nosotros firmamos un convenio con los productores, donde la municipalidad se comprometió a relocalizar este asentamiento, que es el asentamiento este, que se denomina Papa Francisco. Porque, digamos, los productores, si bien ellos están sobre las vías, las márgenes de la vía que son terreno fiscal, hay todo un desarrollo de viviendas que están llevando adelante los loteadores y que tienen plazos para hacerlo. Y la verdad que es el Estado que tendría que haber empezado. Porque estos son procesos muy largos, Micaela. O sea, no es que vos relocalizás a familias de un día para el otro. Son procesos de 10 años. Esto se hizo en el 2017 y no tenemos ninguna propuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese compromiso que la municipalidad tomó con los productores? Esto se necesita un... Esto se necesita una gran inversión nacional que tendría que haberse hecho y gestionado en un gobierno que era del mismo alineamiento político. Y ahí está la crítica que nosotros hacemos. No se aprovechó el alineamiento político que existe en el tema vivienda. Yo creo que hubiera... Incluso lo que decíamos, Carla, hoy hay mil viviendas que están prometidas entre planes y... En cuatro años, ¿qué van a hacer? No se va a inaugurar ninguna. Ni nacional, ni provincial. Solamente cuatro duples que fueron iniciativa público-privada por una ordenanza que lo permite y que fueron los cuatro duples de calle... Perdón, de la avenida Maggi, que se hizo un trabajo con Cormorán. Y bueno, esto habla de un... Digamos, de que ese alineamiento de que tanto se habló no dio... No sé, no dio sus frutos. Dejo de lado el tema viviendas y bueno, siguiendo tu labor en el Consejo Municipal, has hablado mucho del tema tránsito y lamentablemente en este último tiempo estamos más complicados que nunca, ¿no? ¿Qué decide en base a este tema? Sí, nosotros hemos recibido la visita de funcionarios y la verdad que no vemos que se dé y los hemos interpelado ante tanta, digamos, negligencia y que se trasluce en un alto grado de accidentología con lesionados y fallecidos. Entonces, esto no solamente afecta a las familias que son quienes deben padecer, digamos, la muerte de un ser querido, sino que al Estado, porque el Estado tiene que brindar recursos para atender a los lesionados, al trauma. Entonces, y son recursos de todos, que tenemos que pagar todos por la imprudencia de los que conducen, pero a su vez por la falta de una política firme por parte del Estado Municipal. Entonces, nosotros hablamos de zona 30, donde hay que reducir la velocidad, que lo hemos propuesto, el tema de no estar radarizada la ciudad, no tenemos control de velocidad, no existen controles en los nudos, o sea, en las escuelas, hay controles en las escuelas céntricas, pero las escuelas más alejadas de la ciudad, no existe el control ni de defensa civil, ni que obviamente no manda la gente del municipio, no manda defensa civil allá, que tiene un convenio de trabajo conjunto, ni tampoco los inspectores municipales. Entonces, tampoco hay intervención en los nudos viales peligrosos, el tema del casco sigue siendo una deuda pendiente del municipio. Ahora, con el convenio, fíjate vos, del decreto que salió a nivel provincial, la policía puede retener motos que no están en condiciones de circular. Y la municipalidad esto, entonces, le dejó a la policía todo y ya prácticamente no realiza operativos. Entonces, hay toda una cuestión ahí que nosotros vemos que se está trabajando mal y lamentablemente, lamentablemente, el resultado es al alto grado de accidentología que nuestra ciudad tiene, ¿no? Y hemos trabajado en esto, no es que nosotros, ¿qué proponemos? Esta línea de trabajo... A eso iba, vos presentaste diferentes propuestas y ninguna se puso en práctica. Digo, ¿por qué crees que se da esto? ¿No están los recursos? ¿Es una cuestión política? También te voy diciendo otra que dijimos, el tema fotomultas y utilización de la tecnología para, digamos, poder detectar a los infractores. Todas las ciudades los tienen. Córdoba, Rosario. Y han bajado los niveles de accidentología, sobre todo en Córdoba. A ver, y todo esto, la mayoría... Porque yo hoy soy concejal y podrías preguntarme ¿por qué no lo propones? No, ya lo propusimos. Estas son nuestras ideas que ya fueron plasmadas en diferentes ordenanzas del municipio. Bueno, se lo has dicho al jefe de gabinete, ¿no? En una de sus visitas también. Al intendente también, porque... A ver, quien conduce en lo arco es el intendente. Por eso nosotros estamos proponiendo un cambio en el gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad observamos que hay algunas problemáticas que ya el intendente no está dispuesta a solucionarlas. Ni aunque sigan en su mano. Entonces, estos temas de fondo que él no está dispuesto a abordar y que son problemas graves de la ciudad. Te hablo del tránsito, te hablo de los lavacoches, te hablo del tema de la conectividad. Bicicendas incompletas, siempre lo charlamos con Carla, trabajamos en un proyecto, de conectar a la ciudad en los puntos más importantes. No solamente lo recreativo, lo laboral, la salud, los servicios. O sea, conectar a la gente por bicicendas a estos lugares, con los centros culturales. Entonces, falta conectividad. Y el tema del transporte público también. ¿Cuánto? Yo cuando fui candidato por primera vez, me senté, me parece que, bueno, no era en este piso, pero delante tuyo. Y veníamos con el tema del problema de que la gente no es amigable hoy, no es eficiente con el vecino, el servicio de transporte público de minibuses. Entonces, digo, si no lo solucionó Castellano en 12 años, ni en 30 de gobierno del justicialismo, nosotros tenemos que trabajar sobre un plan director que les permita a las personas trasladarse de una punta a la otra ciudad, no en una hora y media. El otro día hablábamos con estudiantes, por ejemplo. Claro, para ir en un recorrido a una de las casas de estudio que nos decían, sí, vos vas en 25 minutos. De un lugar más lejano, ¿no? Ahora, la vuelta es una hora y media. Entonces, el que va en colectivo, ¿después en qué se vuelve? Si tiene que volverse una hora y media. No, ya directamente, agarra la moto o... Y bueno, nosotros tenemos que apuntar a proteger al peatón, a proteger al ciclista. Y eso está relacionado directamente con el tránsito y con el medio ambiente. Entonces, tenemos que sacar a los autos del centro, tenemos que darle prioridad al transporte público, a la bicicleta y al peatón. Pero en otro orden. Peatón, bicicleta, transporte público. Si pensamos que se da un cambio y Luis Castrell no deja de ser intendente, digo, ¿con qué ciudad se va a encontrar quien venga a ser intendente de Rafaela? Bueno, con algunas... Porque, a ver, tampoco uno viene a desmerecer un trabajo, sino simplemente que nosotros marcamos diferencias para que se corrijan, ¿no es cierto? Porque no somos nosotros los que... Es la gente la que nos pide por estos problemas. Entonces, es ahí donde marcamos la diferencia. Y obviamente que nos vamos a encontrar con una ciudad con todos estos problemas que yo te marco por solucionar. Donde nos deja una ciudad con todos estos inconvenientes. Y un tema que me preocupa y que se dejó de trabajar y que la verdad que lamento es el tema del dispositivo multiagencial, donde se intervienen los barrios. Bueno, y viene, me sumo a la última pregunta, ¿no? Te tengo que preguntar acerca de la inseguridad. Porque más allá de que hoy la inflación ganó en cada uno de los barrios, la inseguridad también sigue siendo uno de los principales problemas, ¿no? Sí, obviamente que nosotros en las recorridas nos van marcando esa problemática, como número uno más allá del tema de la economía, ¿no? Y la verdad que estamos diciéndole al Intendente que hay que volver al dispositivo multiagencial. Es una propuesta nuestra, en donde trabajaban en conjunto, abordaban los barrios más violentos que tenemos hoy casos graves, con la policía, con fiscalía, trabajando en conjunto. La municipalidad después llega con su equipo territorial, con su agencia, a trabajar sobre las familias más conflictivas. Siempre con la, digamos, la protección policial y la fiscalía. Porque primero hay que sacar a los delincuentes del lugar y después trabajar con las familias en el desarrollo humano. No llevándoles simplemente la comida y nada más en un mero asistencialismo político, sino en este dispositivo que incluye, digamos, una fuerte presencia policial, un trabajo social del municipio muy importante, desarrollo humano, la obra pública, la protección del espacio público por parte del municipio, la regularización dominial, la vivienda. Y me parece que esa es la manera de sacar a los barrios más humildes de la violencia. Y eso estaba en el gobierno de, se estaba trabajando en el gobierno de Miguel Lifty, en Rafaela también. Pero bueno, esto si no le das continuidad, obviamente que el nuevo gobierno de Perotti desmanteló todo. Y entonces, bueno, volvimos a caer en la misma problemática que teníamos antes, ¿no? Gracias a los dos, como les decimos a todos los precandidatos, éxitos en lo que viene. Y creo que los vamos a tener antes de las PASO, ¿no? De nuevo. Si no nos vas a abandonar ahora, Mica, ¿no es cierto? No, no, por supuesto. A ningún precandidato abandonamos. Todos pasan por los estudios de Rafaela Noticias. Ah, muy bien, muy bien. Estamos todos. Gracias a los dos. Un gusto. Los escuchamos. Carla Boyd y Lisandro Márcico, precandidatos a concejales de la ciudad. Con ustedes nos volvemos a encontrar en los próximos videos de Rafaela Noticias.